¡Qué suerte que vino, mi chiquita! ¡Shh! 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 Bueno, no te preocupes. ¡Shh! ¿Por qué dice Dr. Peri acá? ¿Eh? No veo bien lo dice Dr. Peri acá. Bueno, ¿viste cómo es esto? No sé, se me manchó el guardapolvo, se lo sacó a otro. Disculpen, ¿eh? Aquí no trabaja ninguna Sandy Fierro. ¿Eh? Eh, eh, discúlpeme usted, pero está equivocado. Para nada, señorita. Eh, ¿por qué no habla con el jefe de residentes, eh? Él le va a informar. El jefe de residentes soy yo. Y ese guardapolvo que usted tiene es mío. Me lo acaban de robar. Norberto Pérez. Encantado. ¿Ustedes? Sandy. Sandra Fierro. Y tiene razón. Yo nunca trabajé acá. ¡Fierro! Para compartir la vida, para celebrarla. Para agradecerle siempre y para perdonar. Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los impotentes, los de fierro de verdad. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada, porque están desde el principio, porque siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada, porque están desde el principio, porque siempre van a estar. En las buenas y en las malas. Son de fierro. Ni su madre ni su padre están entendiendo nada. Así que aclárelo. No sé, acá adelante este señor. ¿Qué es todo esto? ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó, mi hija? Que no quiero mentir más, papá. ¿En qué mintió? A ver. El hombre tiene razón. No me conoce. Ya sé, bueno, pero dígame. No entiendo. Que yo nunca trabajé acá, ¿entendés? Yo trabajo en otro lado y estoy llegando tarde. ¿A dónde estás llegando tarde? ¿De qué trabaja entonces? Por favor, deme el guardapolvo. ¡Ya le van a dar el guardapolvo! Deme lo mismo, llamo a seguridad. Yo se lo doy. ¡Dáse, no! Deme lo doy lo mismo. Ay, por favor. ¡No toque a mi hija o lo surto! Ya, mismo lo quiero. ¡Tiene el guardapolvo! ¡Le doy el guardapolvo! ¿Eh? Ay, Luzia, agarrame. Mi hija, ¿de qué labura usted de trono, adiós? ¡Cierro! ¿Qué es esto, Sandy? ¡Labura de trono! ¡Esto es la ropa de mi laburo! ¡No dije de trola! ¡Loco, no soy trola! ¡No soy trola! ¿Eh? Tranquilízate, fierro. Ya te dijo, no es trola. ¡Fierro! ¡Mamá! ¿Qué hace la Sandy vestida de trola? ¡Chito! ¡Seguí, el fierro! ¡Fierro! ¿Qué pasa? Sí. Sí, vine a verte porque quería saber cómo estabas. Mazo, qué sé yo, con todo lo que pasó. Estoy hecho medio hola, estoy hecho nada. Tú me confundí. Sí, me enteré, me enteré. Lo siento mucho, ¿sabés? ¿Y vos cómo estás? ¿Yo? Sí, ¿cómo andás? Mazo. ¿Sí? No, porque se te ve bien. Pensé que por ahí, ¿cómo van las cosas con... ¿Cómo se llaman? Con este, con el... ¿Quién? Con tu novio, con el que salí. No, 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 ¿qué novio? No, no tengo ningún novio. Sí, el tipo con el que me dejaste. Luchi, no te dejé por nadie. ¿Ah, no? Sí, no. ¿Y entonces por qué me dejaste? Moré, decime qué pasó, porque yo no... Moré, acá te estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? Luchi, por favor, ¿sabés algo de tu papá? Que es grandote, grita mucho. No, no estás enterado. No, ¿qué pasó? Está en el hospital. ¿Mi viejo está en el hospital? No sabía, sí, lo tenemos que averiguar. ¿Qué le pasó? No sé, hay que averiguar. Anda, no, no, yo te... Sí, discúlpame, el hospital está. Pará, Madero, ¿no ves que no llego a la función? ¿Qué querés ahora? Pero yo te acompaño, quedate tranquila. No, vos te quedás con mi viejo que está como loco, ¿sí? Sandy. Bueno, está bien. ¿Qué? Sandy. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés, matar al viejo de un infarto? No, no, no lo quiero matar, pero ¿qué querés que haga? A ver. Ya saltás como la eche hervida, sos loquita, ¿eh? De chiquita ya. ¿Quién te defiende siempre? De Lucho, de todo el mundo. Tu hermano mayor, ¿o no? ¿Quién te defendió siempre? Vos. Bueno, dale. Contame, ¿en qué andás? Qué luz. ¿Qué me decide la sangre? Bueno, tranquilo, tructor. La presión está bien, un poco alta, pero dentro de los parámetros normales. Para usted está bien, a mí el bobo me sigue latiendo. Mire, si usted se cuidara un poco... ¿Cómo querés que me cuide? A ver. Lo que tiene es que descansar. ¿Descansar qué? ¿Sabés cuándo voy a descansar? Cuando me quede mirando el cielo raso. ¡Fierro, cruz diablo, no digas eso! Yo me voy a ver otro paciente. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Y que se quede sentado a descansar. Yo lo hago que descanse. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Juancho, Juancho, Juancho. Acá, 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 Juan, acá. Sí, sí, ya te escucho. ¿Estuviste con la Sandy? Sí, papá, hablé. Hey, calmate. No, calmame, no. Calmame, no. No, quiero hablar con la Sandy. Es que se fue. No está, ya está, no puedo hablar. ¿Cómo que se fue? ¿Sabés por qué se fue, Lucy? ¿Por qué no se la quiere ver con el padre? Por eso se fue. Pero Sandy no es trola. ¡Ah! ¿Por qué la ingrupió, mi hijo? La ingrupió. Su hermana la ingrupió. Usted es poco más ciego, ¿no la ve? ¿Qué tiene que ver? Así, chiquitito. Lo hablé con ella, que es suficiente. No, a ver, ¿sío? ¿Qué le dijo? No, no. Para escucharlo, lo que te está diciendo. Gracias, vieja. Sandy está trabajando en un teatro de revistas. Simplemente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué? No, papá. ¿Qué le pasa? No, no. Dice que le da el ataque. No te da ningún ataque también del corazón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Muy bien. Ah, bueno. Lo están revisando. Tenemos que llamar en un momento. Pobre mi viejo. Lo voy a matar de un infarto. Como sigue haciendo cagadas. Es todo mi culpa. Lucho, Lucho. Me mirás. No es tu culpa. Quédate tranquilo. Va a estar todo bien. ¿Y a vos qué? ¿Por qué me estás pucheriendo ahora vos? ¿Qué te pasa? Si le pasa algo a mi viejo, ¿a vos qué te importa? ¿Cómo que no me importa a tu viejo? Digo, a tu padre. A mi manera me importa. No, no, no. Estoy así porque... Por la herencia. La herencia de Lucy. ¿Te das cuenta? ¿Qué es que estás hablando? ¿Qué vale? Ay, mamá, qué bestias que son. Mamá, no podés estar diciendo eso. No, no soy bestia. Soy realista. Que es diferente. No sé, sí, intento. Luchy. Sí. ¿Cómo está tu papá? Bien, bien. Se va a poner bien. Porque hay de fierro. Él aguanta. Va a estar bien. Gracias por preguntar. ¿Me voy? ¿Me venís, Luchito? No, pará. No, quedate. Hasta luego. Quédate un rato. Quédate un rato. Luchito, estoy apurada. ¿Querés tomar algo? No, gracias, Luchy. No, me quiero ir. ¿Segura? Te vas con el otro, ¿no? Te vas con... ¿Cómo se llama? Lucho, por favor, no sufras más. No puedo. Yo siempre voy a sufrir por vos. Siempre. Chao. ¿Qué más? ¡Calmate! ¡No me puedo calmar! Una hija que estudió medicina que me ha dado la vida. ¿Cuántos kilos de chorizo vendimos para pagar la medicina? Pero ella sigue con la cartera. Quédate un burbel. Pero sigue, es para que... Porque le pagan bien, ¿pa? ¿Entendés? Que le pagan mucha plata. ¿A cambio de qué? De bailar. ¿De qué va a ser? Tres grandes. ¿Dónde quieras? No te voy a decir. ¿Dónde quieres acabar? Andá a casa, calmate. No me puedo calmar. Eso tiene razón, Juan. Nos vamos a casa y te calmás. No me puedo calmar. No me puedo calmar de verdad. ¿Estás escuchando? Bueno, si te querés hacer mala sangre, viejo, hacétela. No. Porque Sandy es grande, hace lo que quiere. No, no. Tiene un padre todavía. Tiene un padre que tiene que velar por la hija. Bueno. Chao, mamá. Chao, mi amor. Hacete mala sangre, viejo. Cuídate, ¿eh? Cuídate, por favor. No, Madeo, Madeo. La Sandy, la Sandy, calmate. Tranquilo, fiorro, tranquilo. Ella no trabaja en ningún piringundín. ¿Cómo es que...? Quedate tranquilo. ¿Y cómo sabe usted? ¿Cómo, cómo sé? Me... Me imagino. ¿No? No me tome el pelo. ¿Usted cómo sabe que las Sandy no trabajan? Usted... ¿Qué hijo? ¿Qué te pongo en queso? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted o los hurto? Dígame dónde labura la Sandy o los hurto. ¿Cómo? Juan. ¿Qué haces, Lucho? Bien. ¿Cómo está el viejo? Bien. Bien, Mada. Va a estar bien. ¿Cómo estás vos? Bárbaro. Estoy pasando mi mejor momento. Estoy viendo tus fotos, Juan. Las de la entrega de premios. ¿Las tenés vos? Sí, las tengo en la mano. Dámela, Lucho. Pará. Te dije que las estoy viendo, Juan. Pará. ¿Qué haces? ¿Las estoy viendo? Dámela. No quiero que se pierdan, Lucho. Pero pará. No se van a perder. Las tengo yo. ¿Qué no querés que vea? ¿Ya las viste todas? Sí, Juan. Yo puedo explicarte esto. ¿Qué me vas a explicar? Por Dios. Si no podés verlas. Disculpame, Juan. No hice... Perdón. Acá está en la foto. No fue un buen día, enténdeme. Salís bien. No te preocupes, ¿eh? Sos el hijo perfecto, vos. No, Lucho. Y ahí le dije toda la verdad, ¿entendés? O sea, mi viejo ya sabe todo. Está bien, tranquila. Pero ahora tenés que salir a bailar, mi amor. Pero ¿cómo voy a estar tranquila? ¿Vos no te das cuenta que mi viejo me va a matar a mí? Bueno, yo voy a hablar con él. Mañana voy a hablar con él y lo va a entender sí o sí. No sé qué haría sin vos, te juro. Es hermosa. Bonita. Bueno, dale. Mirá. Pará, Lucy, pará. ¿Vos tenés plata? Te pregunté antes si tenías... Yo no tengo. No, no tengo plata. Perdón. Me parece una locura haber venido. No, ninguna locura. Ninguna locura. Quiero saber qué hace mi hija acá adentro. No te vas a mandar ninguna de las chicas. No sé, no sé. No, no sé, no. No sé, no sé. Bueno, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Pero no sé qué hay. ¡Qué bonita que estás! ¡Está linda! ¿Qué dijiste? ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Pero qué te oficia? ¿Qué te oficia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Qué te pasa, infeliz? Hola. ¿Fontana? Sí, profe, soy yo. ¿Qué le pasa que está así, alterado? Me quiero morir. ¿Qué, es por la foto? Mire que la tengo yo, ¿eh? ¿Vos? Sí, porque yo hoy estuve en su casa y la agarré justo antes de que Lucho la vea. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hice mal? No, hiciste bien, muy bien. ¿Vos sos consciente, no? De lo que podemos provocar con lo que hicimos. Si Lucho hubiese visto... Bueno, pero no nos vio. Profe, confía en mí. Yo estoy para cuidarlo, para protegerlo. Hay que romper ya la foto, Fontana. Pero es tan linda. Sí, a mí también me haría mal romperla. ¿En serio le haría mal? La verdad. Sí, me haría mal. No sabe lo feliz que me hace escuchar eso. Rompela la foto, Morena. Ya la rompí. ¿Seguro? Sí. Le juro por la persona que más quiero en el mundo. ¿No me va a preguntar quién es? Morena, no juguemos. Profe, yo con usted no estoy jugando. Buenas noches. Buenas noches. Qué mago pelotudo. Es bueno lo que está haciendo. Callate. ¿Viste? ¿Viste, fierro, que no es nada malo lo que hace Sandy? Bailó, se la vio re linda. No, no, no. Ahora vamos. Después hablamos con ella. Y otra es mi hora de ver. ¿Qué es mi hora de ver? Ve, mirá. Ahí está, mirá. Ahí está la Sandy. ¿Ves? Está revestida. Sí, al menos está más tapada, sí. ¡Va! Vamos, mamita, vamos, vamos. Vamos, sacate la bombachita para mí, da. ¡Chito, chito! Te voy a surtir, papanata. Te voy a surtir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, pero qué haces, chiquitito! ¡No, no, no! ¡Soy una gamba! ¡Soy bailando, fiel! ¡No es necesario, no la gamba así! ¡Jujú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sácate todo! ¡Miráme la bombachita! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡No! ¡No, pierdo! ¡Por favor, déjalo! ¡Vamos a terminar en plana! ¡Pero esa que no ha hecho la fecha de la voluntad! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Es parte del show! ¡Es parte del show! ¡Pierro! Quiero pintarte. ¿A mí? Sí, a vos, al amor de mi vida. ¿Sabés lo que significa esto? Pasar a la posteridad. Vos vas a pasar a la posteridad sin pasaporte, te lo puedo asegurar. Callate y tranquilo. Decime que sí, José María. No, ¿sabés qué pasa? Que a mí no me gusta posar ni siquiera para la foto. Pero esto es algo especial, porque entraría en mi nueva serie de los nudos masculinos. ¿Desnudos? Sí, yo adoro tu cuerpo amoroso. No, no, yo no me puedo prestar a eso. Pero esto no es pornografía, esto es arte, arte, arte. Arte, arte, arte y amor. ¡Callate, arrojón! ¡Gención perfecta! ¡Callate, te lo pido, por favor! Bueno, ¿qué me decís? Que no, rotundamente que no, para nada. Bueno, como no se puede contar para nada. No, no, te pido, por favor, Luna. No, 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 Luna, nada. ¿Me llevas, Angelito, por favor? Momentito, esperá, esperá, momentito. Vení, vení, momentito. Lo está considerando, cuando piensa así, lo está considerando. ¿Es así? Estoy considerando que no vayas ahí como un monigote en tus telas, nada más. Me ofendés, y sobre todo ofendés mi talento artístico. No, 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 él habla muy bien de tu talento artístico. Él habla loas, 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 loas. ¿Lo has considerado? Yo lo he considerado, y lo que quiero decirte es que lo mío es pudor. No quiero escucharte más, quiero que me devuelvas los bocetos que te preste, vamos. Sí, está bien. Mañana te los llevo a tu casa. No, mañana nada, ahora ya los quiero. Bueno, está bien, te los doy ahora. ¿Dónde los puse? ¡Ay, por favor! Una vergüenza. Lo que hiciste fue una vergüenza. Pará, Lucy, pará, pará, Lucy, pará. Vergüenza de que un hijo nuestro, un hijo, esté desnudándose frente a un montón de... ¿Estás conforme? ¿Estás conforme ahora? Me echaron del laburo. ¿Y? ¿Le votó conmigo? ¿Por qué no te callas? Ya sos lo de lo peor, te juro. ¡No te vengo, no te vengo! ¿Y usted? ¿Y usted mostrándose en globo delante de un montón de hijos verdes que se les mojaba la bragueta? ¡No tiene vergüenza! ¡Te pegaste a mi novio! ¡Eso es una lacra que lo llevó por el mundo del prostíbulo! ¡Vaya lacra! Él me conoció antes, ¿sí? Yo ya trabajaba en el laburo. ¿Por qué no pensás? Sandy, Sandy. ¿Así que una de estas sos vos? Sequiel, tomátela. ¿Vos viste esto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acá no adivinás. Cerrá eso, por favor. ¡A mí es este! ¡No, es este! Cerrálo, vale. ¡A mí no hay vergüenza! ¡No, no! ¡Esta es que la compré yo, mamá! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Sequiel! ¡No, me la compré yo! ¡Basta! ¡Ojo con lo que hacé con esa revista, Sequiel! Morena, ¿puedo pasar? Sí, pasa. Sí, mi amor, estaba buscando algo que te dejé, te acordás lo que... ¡Ahí están, lo que sé! No, 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 no. No, pero es que los vinieron a buscar. No, pero papi, no, no los vi todavía. No, no importa, no importa que no los haya visto. Dame los carpetos, ¿no? No, no, déjame. No, porque yo me ilusioné con la idea de verlos, de acercarme al arte. Bueno, te vas a acercar al arte, pero te vas a acercar al arte cuando yo te lleve a un museo. Llegó a la carpeta, la vinieron a buscar. Aquí están. Gracias. Y quiero que sepas que me viste profundamente con tu negativa. No me llores. No te lloro, yo no te lloro. No me llores. Yo sí te lloro, yo te lloro. No me llores, no me llores. No me llores. No me lloren en el pasillo, que me lo ensucian todos. ¿Dónde le da vergüenza a usted? La pregunta es, ¿quién la llevó al mundo prostibulario? ¿Quién? Para mí fue el Enzo. No fue Enzo. Fui yo. Enzo no hizo nada malo. Tampoco Sandy, porque yo la cuido. Yo a vos te tengo que matar. No, no. ¡Pará! No. ¡Sóltame! ¡Sóltame, Lucy! Yo a vos te tengo que matar. ¡Que este señor se vaya de mi casa ya! No te preocupes. Ya me voy. No, quédate, abuelo. No, ¿por qué? No, quédate tranquila. Ya nos vamos a ver. Y eso sí, cuídate. ¡Perdón! ¿Cuídate de quién? De vos. No solo es una carabaltera, sino que su abuelo la llevó por el mundo regenteándola. El mundo prostibulario. ¡Me haces mal! ¡Me haces mal! ¿Entendés? Un, perdón. Permiso. Un, perdón. Un, perdón. No me vengo. Bueno, ahora yo voy para allá y se ocupa con el primo que soy. Bueno, vamos a hacer la poste ahora hoy. Necesito hablar con usted. Morena. ¿Qué? Morena. ¿Qué? Hola, Fontana. Buen día. Buen día. Yo también. Yo también quiero que hable. Bueno, empieza usted. Un segundito. ¿Eh? ¿Me prestas la banqueta? Así me siento. Sí, está bien. Gracias, ¿eh? Bueno, empezá... No, empieza usted. ¿No empezá vos? No, no se puede. Bueno, empiezo yo. Gracias. ¿Por qué? ¿Hay alguien cerca? ¿Por qué? Se está yendo. Bueno. ¿Qué? Por haber roto la foto. Gracias. De verdad. Yo a veces pienso que sos demasiado inmadura y con el gesto que tuviste ayer me demostraste lo contrario. Sí, igual no... no es para tanto. Sí, no te eches a menos. De verdad, Morena. Las cosas por su nombre. Las cosas pequeñas como esa se demuestra... Sí, el crecimiento de una persona. Sí. Ay, que yo no... Que no le puedo mentir a usted. No entiendo. No puedo. Que usted tiene una manera de decirme las cosas. A mí particularmente. Sí. Es especial. Como que esto es el... Yo lo observo hace un montón a usted y esto se le dobla todo el tiempo. No, mijo, no. No, se equivoca. Se equivoca, mijo. ¿Cómo? ¿No le va a decir a Fierro que su hija está trabajando en un teatro de revista? No, no, no. Ella me pidió que no te lo dijera. Ah, esa se lo pidió. Claro, porque esa se lo pidió a usted le pareció que está todo bien. Ah, acá. Y está bien, ¿sabés qué? Con el quilombo que armaste me parece que hice bien. Hable bien. Hable bien. Hable bien. Usted me debe fidelidad. Ahora, esa fidelidad está rota. Se rompió. Se rompió. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Ah, claro. ¿Qué tenía que hacer? Y no está arrepentido de nada. Claro. Muy bien. Tómesela. Vos no sos consciente de lo que le hiciste a Sandy, ¿no? ¿Qué le dices a Sandy? ¡Defender un hijo! ¡Eso está mal hecho! ¡La dejaste sin laburo! ¡Eso es un puto! Amadeo, me vine a despedir, ¿sabés? ¿A dónde piensa ir usted? Me voy de casa. ¿Qué? ¿La escuchaste? La hija mujer, la que fue educada con todo el amor. ¡Usted no se puede ir de casa! ¿Qué van a decir los vecinos? ¡Déjese de joder! Mirá, no voy a discutir con vos. Decidí irme de casa o me voy. Sandy, respetá. ¿A dónde piensa ir? A ver. ¡Me voy! ¡Eso, no me voy a chacar! ¡Suelte, vení por acá! Fierro. Pará, Fierro. Pará, pará, pará. ¡Ay, hija, mujer! ¡Se fue por tu culpa! ¡Ahora se te cargo! ¡Mirá cómo te ponés! Perdoná que te grité. Perdoná. Ustedes la quieren. Ustedes son un tipo sano. Ustedes yo sé que nunca la va a tocar. Sígala, sígala. A ver a dónde va. Sígala, sígala. ¿Yo? Quiero a ver. ¿A dónde va mi chiquita? Si tiene plata. ¿Qué sé yo? Se lleva. Fontana. ¿Qué? Acá no me toques. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? No, bueno, ya sé, ya sé. ¿No me la puede seguir un poquito? Estamos en el colegio. Ya sé, ya sé, ya sé. Y también sé que no soy tan madura, como usted dice. No me digas que no rompiste la foto. No pude. Ay, Fontana. ¿Por qué? Fontana, sos así. Bueno, todavía estás a tiempo. ¿Usted cree? Nunca es tarde. Ahora sí. A veces es tarde. Dejá de dar vueltas y rompé la foto. O tráeme la que la rompo yo. No la tengo. No, no me digas que la dejaste en tu casa a la alcance de tu papá, morena. No me digas eso. No, precisamente no. ¿Qué pasó? Una amiga de mi papá se la llevó en una carpeta. Ay, güey. Nah, es una broma. Yo sé que estás jodiendo. No, yo juro que no. No soy... No, yo juro que no. Entonces recuperá la foto, Fontana. No puedo. Anda a buscar a la mujer. No me importa cómo haces, pero hacelo. No, pero yo la llamé. Pero no sé qué problema tiene con mi papá, que no me atendió. Me cortó. ¿Qué sé yo? Pero no puedes ser así. Qué bueno. No, no soy. No, no soy. No. Sí, y también el ministro canceló la reunión de hoy y la de mañana con los inversionistas. Qué raro. ¿Y preguntaste por qué? Sí, pregunté. Ah, muy bien. Preguntaste. Bueno, ahora decime qué te respondieron. Bueno, la secretaria me dijo, dos puntos. Que el ministro le dijo que mientras usted siga teniendo esa actitud hostil... No, no, hostil. Ah, me pare... hostil, hostil. Con su hija, él también mantendría esa actitud hostil con usted. Punto final. Corté el teléfono, no me dijo más nada. No voy a posar desnudo. ¿Qué? ¿Qué quiere que pose usted desnudo? No, 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 baja la voz. Vos no oíste nada. No te acordás desnudo. No oíste, no oíste nada. Haceme el favor. No, no, no me mires. Bajá la voz. No, 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 no imagines. No imagino. Andá, 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 seguí tu ruta. Sí, qué lindo perfil, ¿eh? Sí, muy, muy buen... Usted tiene, tiene futuro. Luna, Luna, quería hablar... José María, quería hablar con vos. Tu padre está teniendo una actitud hostil conmigo. Y yo no quiero mezclar trabajo con lo que es la vida... No voy a posar desnudo para vos. No me, no me, no, te pido... No me cuelguen. Cero. Posible. A ver, me cuentan para qué quieren que yo consiga esa carpeta, por favor. No, no, mirá, tío, no te puedo explicar para qué. Pero esa carpeta tiene algo mío adentro muy importante. Y si lo encuentra alguien, se me pudre la vida. ¿Entendés? Yo nunca te pido nada. Ok, es grave el tema. No voy a pedir ningún tipo de explicaciones. Y lo más importante es que voy a actuar. Buenísimo, ese es mi tío. Juan, es una carpeta... La regla sigue más o menos, ¿no? Que es negra, de cuero, lisa. Negra, de cuero, lisa. Negra, de cuero, lisa. Ahí abajo tiene una etiquetita que tiene una fotita. No sé qué es. Sí, la vi, la vi. Ahora sí, la vi, la vi esa carpeta. Bueno, perfecto. Tiene bocetos adentro. Así que supongo que esta mina, no sé, la puso en un atelier, no sé. Ahí es donde hay que actuar. Ya mismo. Ya mismo, sí. Pero eso sí, yo solo no. Usted me acompaña, ¿eh? Nosotros para... Sandy, mi amor, ¿cómo estás? Eh, me fui de casa. Má, hiciste bien. La verdad que tu padre estaba insoportable. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? No sé, no tengo dónde vivir. No tengo plata, no tengo nada. Bueno, tranquila, algo se nos va a ocurrir. Sí, yo pensé que podía irme unos días a tu casa. Quedarme ahí. Sandy, vos sabés, yo te conté que con la convivencia soy un desastre. Ay, bueno, pero todavía no conviviste conmigo, ¿eh? No, es verdad, pero bueno, mi casa está toda desordenada. Vos la conocés. No, no importa. Yo me arreglo con un rinconcito, no pasa nada. No, ¿cómo un rincón? No, de ninguna manera. Ah, vos no querés que yo viva con vos. Sí, quiero. Lo que se me ocurre es que te puedo pagar un hotel y que... No, no toques la valija. No me malinterpretes, Luna. Ah, te mandó tu jefe, ¿no? ¿Quién me va a mandar mi jefe? Qué lindo que es esto. No lo conocía, es hermoso. No, escúchame, no me mandó mi jefe. ¿Sabés qué pasa? Es que yo pienso... No puede ser tan injusto, José María, de no querer sucumbir ante tu arte. Puede ser extraordinario, inmortalizarse en un paño. Es fantástico. Así que no puedo creer... Sí, no, no, él se lo pierde. Claro, él se lo pierde, sí. Casualmente, mirá ahí donde... Lo que yo te quería decir, ¿Vengo acá para qué? Para decirte que yo no me lo quiero perder. ¿Qué haces, Angelito? Quiero que me pintes y que me inmortalices a mí. No, porque no, vestito, no, es que vos no me inspirás, mi vida. No te enojes, por favor. Pero, mirá... Lo que pasa es que las musas no me fluyen hoy. Pero te puedo hacer un montón de poses, tengo tetrabo, tetrabo así, mirá, yo deslumbro a las chicas. ¿Sabés qué pasa? Lo que yo necesito es algo más apolíneo. Sí, pero yo no tengo que ver con Marcelo Apolino, qué sé yo, yo soy diferente. No me entendés, algo más griego. ¿Y qué, lo llamabas a José María? Lo único griego que tiene José María es un DVD de Troya. Dale, pintame a mí. Ay, no, yo te agradezco, pero anda, anda, anda. Pintame, yo me levanto. No, no, pero ¿qué hacés? Anda, vamos, vamos. No me hagas, Angelito. Ay, por favor. Déjame, dejame, quedame. Te agradezco, sos muy atento, pero no. A mí un hotel. A la Sandy un hotel. Andate de acá, subíte al auto y te vas. ¿Es una broma? ¡Te subís al auto y te vas! ¿Es una broma? No, no, es una broma, andate. ¿Qué querés? ¿Otra botellas en la cabeza? ¿Eso querés? Andate. ¿Pero qué te pasa? A mí con un hotel venís. No, dejame en la calle, dale. Dejame acá, a ver. ¿Te vas? Ah, te vas. Andate, andate. Andá a lavarnos platos, nene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sos igual que yo cuando te enojas? ¿Estás seguro que su tío va a conseguir la carpeta? Mi tío es un fenómeno. Mucha calle tiene mi tío. Mucha, mucha, olvidate. De verdad, Fontana, estoy tranquilo yo, quedate tranquila vos. Mire, yo a su tío lo conozco poco, pero lo poco que lo conozco es un chanta. Mi tío es un chanta, ¿sí? Te voy a ir a la derecha en eso. Pero tiene calle, ya te dije, aparte es mi tío. Y siempre que le pido un favor me lo soluciona al instante, nunca falla. ¿Estás seguro que no falla? ¿Hace rato que está ahí adentro todavía no salió con ninguna carpeta, que yo sepa? Cómo te conozco, ¿eh? ¿Me querés chicañear? Quiero chicañear. Vas a ver, va a venir. Va a venir con todo. Tío. Mamita querida. Dale. Dale, ¿todo bien? ¿Qué pasó con la ropita? Se... Se complicó un poquito al final. Dale, dale, ¿qué se complicó? Dale. Dame una buena noticia. Bueno, doy una buena noticia. Este, no le muevo un pelo a Lunita, eso es buena noticia. ¿Qué tiene que ver? Dale. Este, bueno, no soy la persona que ella está buscando. No doy el fixe y tu rol que ella necesita, a ver si le queda claro. Así que me sacó patadas y no pude hacer nada. Algo, decime dónde está este surto. Ah, no me, no, no, me maltraté. ¿Dónde está? Eh... Con Enzo. Se fue con Enzo. ¿Qué te pasa con qué? ¿Con ese delincuente se fue? ¿Por qué gritás ahora, fijo? Tu hija, tu hija, se fue a vivir con Enzo. ¿Quién tiene el número telefónico de este infeliz? ¿Quién lo diga? Ah, fierro, calmada. ¿Quién tiene el número telefónico de este infeliz? Pará un poco, fierro. Tranquilo. Ah, lo tengo yo, lo tengo yo en la libreta de fiado, lo tengo yo. Pará un poco, fierro, no hagas una locura. Por favor, no veo, no tengo los antiguos. ¿Por qué lo deja tranquilo? Porque él lo deja tranquilo a mi hija. Pará, fierro, pensá una vez en la vida. ¿Qué vas a hacer? Ya le pegaste una piña, ahora le vas a dar un balazo. Ve, no le dije que era un chanta, es un chanta. Más respeto, mocosa, ¿eh? Te estoy explicando que yo no fui a levantarme a nadie, que yo fui a ayudarlos a ustedes, y yo, viste, no tengo un físico bueno. El físico mío es como un pochoclo, no tiene forma de nada. ¿La carpeta está o no está ahí, tío? Estaba ahí, o está. No la pude agarrar. Bueno, perfecto, voy yo y la agarro yo. De ninguna, no, 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 de ninguna manera. Necesitamos una persona, una buena persona, con un buen lomo que se pueda entregar a la posteridad, al óleo, bien plasmado, ¿eh? No te dejes de decir estupideces. ¿Por qué no dice lo que tiene que decir? Necesitamos a alguien que tenga un buen lomo, un lomazo. Y el tío Angelito lo va a buscar. En este preciso momento está pensando. ¿Quién puede ser el candidato? Tan, 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 tan. El ganador es Juan Pierro. Ahí está. Pará, 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 pará. Listo, dejá de decir pavadas, por favor, de verdad. Tienes razón. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver todo esto? Si vos querés la carpeta, mi viejo, tenés que entrar en acción. No, no voy a volver a casa. Y no, no me lo dan con masa, papá, ¿viste? Con la desconfianza, que esto, que el otro se metió con mi laburo. No, Abuel, gracias igual, pero no puedo ir a tu casa. Yo estoy bien, no te preocupes. Sí, bueno, estoy acá en un hotel que se llama Pequeña Italia. Más o menos, pero está bien. Dale, no te preocupes, yo a la noche te llamo. Dale, un beso. Chao. ¿Quién es? Yo. ¿Y? Quedate tranquila, no pasa nada. Se cree que estás con eso. Está todo bien. Ay, menos mal. Sí. Gracias. No, gracias porque... Nada, por bancarme, traerme acá. No tenía un peso, me pagaste el hotel. No, si es por el hotel, me tiene que mandar a matar, ¿eh? Yo qué sé, no es un cinco estrellas, pero está bueno. ¡Ay, una cucaracha! ¡Matala! ¡Matala! ¡Mira qué pedazo de cucaracha! ¡Qué asco! Quédate, 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 porque debe haber un ejército. Vaso, vaso, un genio. No soy Eugenio, soy Angelito el que la salva. Ay, me captaste perfectamente lo que necesitaba este chico, es un Adonis. ¿Usted qué me pidió? ¿Un griego? Y aquí le traje un griego, le traje a Aquiles. Y aquí le dejo el momento para que hagan el arte. Eso, un genio. Señora, tengo una inquietud, ¿me escuchás? No me digas, señora, llamame Luna, bombón. Bueno, escuchame, Luna, bombón. Falta mucho porque el racimo de agua está frío, te cuento. Ay, sostén, sostén, porque depende de mi inspiración, ¿sabes? ¿Hay mucha gente más acá? No, no, estamos nosotros dos, vayas. Angelito, correte, que me estás desconcentrando. Dale, salí. Gracias. Ahí está. ¿Por qué la posición? Y porque depende de la cosa. Ahí está, disfrútalo, disfrútalo. Mirá, es el retrato de la ensalada de fruta. Hubo, banana y los kiwis. Mirá, impresionante. Y estas uvas no son agrias. Fierro, ¿qué haces acá? ¿Qué? Pasaba un tropito. Las cosas de la Sandy, yo no puedo creer de verdad que la Sandy no esté con nosotros. Se me cae todo. Sí, vas a romper todo, mi amor. Pero bueno, para mí sigue estando, ¿no? Sí, pero no está. Mirá, se rompió la cuara acá. Bueno, se piga, se piga eso. Te digo, la verdad, yo no puedo irse a ella acá. Tengo la palabra chiquita y tenía miedo. ¿A quién llamaba? A mí. A mí, a mí. No sé cómo te llamaba vos. Se ve que a mí me veía como... Nilo. ...el hombre de la casa. La hija con el papá. Tengo de miedo, yo te agarraba, decía, chiquitita, ¿qué pasa? Quédate tranquilo, mi amor, todo se va a arreglar. Bueno, ya sé. Y si no vuelve. Va a volver. Qué mariconazo estoy, Lucía. Dios mío, yo no puedo vivir sin mis hijos acá, no puedo ir. Bueno, pero pensá que los hijos algún día se van a ir. No, no se van a ir, de acá no, de esta casa no se van a ir. Debe hacer caso a Juancho, ese otro baño. Estoy pensando, tiene razón, otro baño, el patio. Y si lo cerramos al patio, digo por si se casa uno de ellos, el primero que se casa, lo metemos a vivir en el patio. La parrilla, la transformamos en hogar a leña. Y todos viven con nosotros. Está bien linda. Dale. No me pidan ovejas de nuevo. Es igual, me emociona, es igual dos gotas de agua. Clásico, clásico, puro, maravilloso. Está sonando ahí el timbre. Sí, sí, bueno, anda, anda. No, no, yo no, no, si no lo conozco. Relájate un poquito, cariño, qué lindo. Ay, por qué, por qué, por qué, por qué. Ahí está, pues, ya termina, ya termina. Es cuestión de esperar. Ya termina, ya termina. Vamos a usar cara. Lo tengo en la capeta. ¿Qué sí? Me voy yo también, tío. ¿Qué te pensás? ¿Qué me ha quedado acá pelota delante de la mina esta? Bueno, tú sabes mi ropa. Toma. ¿Y mi ropa? Bueno, para mí, mi ropa, cariño. Salí por acá. Esa uva no te la pruebo ni a palo. Yo vení. Si es por el modelo no te preocupes porque ya has conseguido un modelo extraordinario retirante. Porque la verdad es que no quería mezclar las cosas. No sé, ¿dónde está? ¿Qué estaba acá? El modelo. Bueno, y se habrá ido al baño seguramente. Ay, ¿por qué? No, pero bueno, no te angusties, así tampoco. No, 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 no. Hay que daron dos subitas. Pero ¿para qué me voy a angustiar si el destino nos dejó una señal? ¿De qué me estás hablando? Como no entendés, el destino quiere que yo te pinte a vos, al único hombre sobre la tierra para mí. No, no, te juro que el destino se equivoca, yo no voy a posar de nudo. El destino no se equivoca, además si no dejas que te pinte, lo nuestro se terminó. ¡Aquí! Es rico esto, ¿eh? Era el único que estaba abierto, el chino, ¿viste? Sí. Ese era rata al escabeche. La pasó muy bien. Estaba bueno, estaba bueno. Es rico. Tuvimos suerte. ¿Vos no te tenés que ir ya? Sí. Sí, pero... Me quedo, me quedo hasta que te duermas porque no te voy a dejar acá al intemperio, ¿viste? Con todos los insectos, ¿entendés? ¿Y qué le vas a decir a Mabel, a ver? No, que tenía una fiesta con el chico del secundario. Oye, Amadeo, a vos te echaron del secundario en primer año. Sí, me tenés inventado otra cosa. No, no, yo no quiero que le mientas a Mabel por mí. Vos está. Dale, anda. Bueno, pero me quedo... Vos acostate y dormí y cuando vos te quedás dormida, yo me tomo el olivo. ¿Te parece? Bueno. Acostate, acostate. Eh, bueno, pero ya que te quedás, ¿no te querés acostar al lado mío? ¿Eh? Sí, así me siento más protegida, digo, porque te quedás... Bueno. Sí. Venimos acá. ¿Estás mejor así? Sí. Sí. Sí, mucho mejor. Sandy. ¿Qué? Te quiero decir una cosa. ¿Qué? Yo nunca te voy a dejar sola, ¿sabes? Eso. Gracias. Don Martín, no se enoje, pero no es bueno que esté acá. Si Fierro lo ve, se va a engranar más de lo que está. No me preocupa tu marido. Quería saber cómo estabas vos. ¿Cómo quiere que esté? Mal. Preocupada, desesperada por hablar con ella. Pero voy a respetar su decisión. Hablaremos cuando ella lo necesite. Ya bastante le invadió su padre. Aparte hay otra cosa que me duele. ¿Qué? Que Sandy no haya confiado en mí. No. No, no fue por vos. Sí, lo sé, pero... Me duele que en este tipo de cosas mis hijos me metan en la misma bolsa que al padre. No, Lucy, no es así. Sí, es así. No. Y usted también me metió en la misma bolsa. Porque usted lo sabía desde un principio y no me dijo nada. Usted tampoco confía en mí. ¿Qué decís? Yo por vos pongo las manos en el fuego. Y te lo voy a demostrar. Sandy no está con Enzo. ¿Dónde está? Está en un hotel en la pequeña Italia. ¿La pequeña Italia? Sí. Este de acá, esa mugre. Sí. Ese donde la jugará ya te tiende en la cama, ¿sí? Pero, por favor, Lucy. Hay que dejarla tranquila. ¿Está sola? Sí. ¿Está bien? Gracias por confiar en mí. Perdón por no haber roto la foto en su momento. Ya pasó. Sí. Vio que al final no soy tan madura. No es tan grave. ¿Y usted? ¿Fue lo suficientemente maduro? ¿Con qué? Con lo de la foto. Si estamos hablando de eso. Ah, la foto. Sí, la rompí. Me hace un poco mal que la haya roto. A usted no tanto porque, bueno, como es cieguito, no la puedo ver. No te creas, ¿eh? A mí también me dolió. Pero, bueno, era necesario. Sí, sí, claro. ¿Qué es eso? De la puerta. ¿Qué? ¿Quién es? Qué sé yo, no sé quién es. Pregunta vos quién es. ¿Quién es? Su padre, hija. ¿Qué pasa? Carajo. ¿Qué hago? Yo no sé. Sí, sí, sí. Acá me mata. No, nos mata los dos. Sí, pero por eso habla abajo, habla abajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No le abrimos, no le abrimos. Contente. Contente. Ya. No le abrimos a la puerta de su padre, hija. Sí, papá, pará. Mirá que veo con un compás. ¿Cómo sabés que yo estaba acá? ¿No se pone contenta que haya venido su padre? ¿Qué importa quién le dijo a su padre dónde estabas? ¿Qué? ¿Qué querés? Hablar con usted, decirle cosas, cosas lindas, cosas dulces. Mirá, papá, yo estaba durmiendo, no quiero. No son sermones, no son sermones. No llores, papá. ¿Cómo no llores? Si usted sabe, mija, que... Que yo no puedo dormir, así decirle que usted... Que su padre la quiere, que el corazón se infla y se infla, que usted sigue siendo mi chiquita, por más que se mande moco. Pero ahí está de nuevo, ¿no? No soy chiquita, papá. No, no es chiquita, pero usted... ¿Dónde está viviendo, mija? Bueno, te dejo, Fontana, que tengo que preparar la clase de mañana, ¿sí? Ay, sí, mañana tenemos clase. Bueno, no lo veo en la foto, pero... Lo veo personalmente, mejor. Hasta mañana, Fontana. Hasta mañana, profe. Me hace un poco mal que lo haya roto. A usted no tanto, porque bueno, como es cieguito, no la puedo. Ay, Morena. Que nos puso punto a la ir. Bendito Dios por encontrarlos. En el camino. Y de quitarme esta sol... Papá, pará, pará. Qué moco se mandó a su padre, ¿no? Ya pasó igual. Perdió el laburo. No importa. Lo que sea, lo que sea, es un laburo de mierda, de... No quiero decir malas palabras, pero... Quédese quieta. ¿Qué pasa? Alcánzame ya la zapatilla. ¿Qué zapatilla? La que está acá, alcánzame ya, ya. Cuento dos y me la alcanza, ya. Uno, dos... Papá, no, pará, yo te explico. Alcánzame la zapatilla, ya. Qué terrible la cucaracha. Vamos a la casa, mi hija. Esto no puede vivir acá. Vámonos a casa de verdad. ¿Cuántos calces es usted? 38. ¿Qué tenemos? 45. Y sí, bueno, me gusta que me quede grande a veces. Esta zapatilla es de hombre. ¿Con qué... ¿Con qué hombre está viviendo usted? Contéstele a su padre ¿Con qué hombre está viviendo acá adentro? Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüe Ibaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Ilville, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refil. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera.